Somos a quienes nadie les hace justicia Vivo en un reino, infinitatis de aparicia Somos a quienes el futuro le rompe Hemos terminado el Congreso Estudiantil Este año se cumplen 5 años desde que el alcalde de Añazcalve llamara a los niños, niñas y jóvenes de Recoleta a participar en la toma de decisiones de los temas que ellos consideran importantes Podemos ver como los jóvenes participaron activamente Primero presentaron sus resoluciones las que discutieron en sus colegios durante los meses de agosto septiembre, octubre y noviembre presentaron su inquietud a nivel comunal y resolvieron los temas que creen que sean los más importantes a trabajar durante este próximo año 2019 Nosotros participamos para cambiar la forma de pensar y como actuar de las personas en el colegio y también para que estén al tanto de cómo hacer las cosas y cómo las vamos a hacer y para mejorar como tal el espacio estudiantil y cómo nos comportamos con las personas en nuestro colegio Lo que nosotros queremos es que la comuna sea una comunidad que los liceos salgan junto a las marchas O sea, por ejemplo, yo me organizo con el Liceo Paula Jaraquimada y concientizamos individualmente nosotros en nuestro liceo y luego nos juntamos para ir a una marcha Entonces lo ideal es concientizar a los alumnos dar charlas, informarlos de qué es la marcha obviamente para que sepan a lo que van y luego de eso ir juntos a la marcha de forma pacífica, de modo que salga perfecto Entonces así más gente se nos va a unir y este movimiento, ojalá, se da a conocer mucho más Entonces se aplique en otras comunas y todo eso Nosotros estamos en contra de lo sucedido del asesinato de Camilo Catrillanca Mapuche y nosotros queremos proponer una manifestación en nuestros colegios y una manifestación pública donde podamos nosotros exigir una respuesta sobre la justicia que se tiene hacia ello y podamos también conmemorarlo dentro de la escuela, el liceo Las diferentes resoluciones que los estudiantes tomaron en sus respectivos establecimientos fueron presentadas en las jornadas centrales fueron discutidas por la comunidad estudiantil por los dirigentes estudiantiles y posteriormente fueron sometidas a votación para definir si eso se aprobaba o no se aprobaba para ser implementado durante el año 2019 En muchas escuelas existen profesores y profesoras que fuman alrededor del establecimiento dando un mal ejemplo Se propondrá que en caso de insistir con el mal uso o con el mal hábito de fumar los profesores firmen un compromiso de que estos lo realicen al menos a dos cuadras del establecimiento Proponer que en cada establecimiento se realicen charlas y talleres entre docentes y estudiantes para hacer conciencia del daño que provoca el tabaco en la salud de las personas y el medio ambiente El centro de estudiantes cumple un rol representativo de los estudiantes en la escuela por lo tanto pueden supervisar diariamente la entrega de alimentos para tomar decisiones Ante ello la comisión propone Los centros de estudiantes deben tomar una posición activa supervisando que las minutas estén preparadas a tiempo Supervisar que los almuerzos cumplan con la carga nutritiva según la minuta diaria Supervisar que exista orden en la entrega de alimentos Hacer sugerencias o reclamos al docente encargado del programa de alimentación en la escuela Realizar una encuesta sobre qué desayuno y almuerzos son preferidos por nuestros compañeros de la escuela considerando lo que propone Junae La directiva de los centros de estudiantes comprende que los problemas que afectan a sus compañeros también es un tema que deben abordar para colaborar con su solución En este caso los problemas psicosociales Este es el caso de los problemas psicosociales Ante ello se propone fortalecer la comunicación al interior de las escuelas y liceos comprendiendo que existen dispositivos como el programa CATI o Docentes Tutores que tienen las atribuciones que permiten trabajar sobre estos temas La clave es la comunicación Educación sexual inclusiva para padres, apoderados y estudiantes poniendo énfasis en la ginecología natural y el respeto y conocimiento del cuerpo Educación sexual La educación sexual debe partir desde temprana edad En el caso de la escuela ésta debe adecuarse desde el primero básico La educación sexual no debe reducirse solo a los aspectos vinculados al acto sexual sino que debe considerarse desde su dimensión bio, psicosocial y cultural Informar a la comunidad sobre sus derechos como cuáles son los derechos de inmigrantes cuáles son los derechos de anticarabineros, etc. Potenciar la independencia de los centros estudiantes Realizar actividades entre todos los centros estudiantes como foros, charlas, talleres, etc. Ante la participación en movilizaciones se debe salir de forma organizada mantiendo el control de los participantes a fin de cuidarnos y de participar de manera comprometida Esta actividad ya de finalización del Congreso muestra que efectivamente los jóvenes tienen algo que decir y que tienen opinión y que esa opinión es tan importante que si nosotros desde la autoridad y desde los gestores locales que tenemos acá en Recoleta no escuchamos a nuestros estudiantes tendríamos una educación pública que no es la que soñamos y no es la que queremos construir junto con ustedes Este es el quinto congreso que se realiza en Recoleta porque hay una política local bajo la dirección de nuestro alcalde Daniel Jadwe que ha instalado la participación ciudadana no es posible que mantengamos un silencio absoluto antes cuando los derechos conquistados por otras generaciones estudiantiles han luchado en la calle han luchado en la aula para poder garantizar lo que tenemos hoy día y el que no lo quiera entender así es porque no sabe la realidad de que estudiantes, jóvenes, hombres, mujeres puedan alzar la voz y la importancia que significa esto En la jornada de cierre además se le entregó un estímulo a los centros estudiantes que participaron en el quinto concurso de iniciativas comunitarias esta es una actividad que llama a los centros estudiantes a realizar acciones solidarias acciones con su comunidad para fortalecer el lazo ciudadano entre los estudiantes y la comunidad este quinto congreso estudiantil permitió que los jóvenes discutieran diferentes tipos de temas que ellos consideran importantes por ejemplo los colegios básicos algunos discutieron sobre el sexismo en el reggaetón y cómo les afecta eso el desarrollo de los niños Yo quiero hablar del sexismo en el reggaetón es cierto que algunos niños están cantando canciones en reggaetón como el trap todo pero algunas frases en el reggaetón dicen como cosas obscenas de la mujer o cualquier cosa que los niños no entienden entonces igual lo siguen escuchando lo siguen cantando igual es como que los niños no saben lo que están diciendo y dicen yo soy una perra en la cama entonces no entienden lo que saben piensan que una perrita está en la cama y no es lo que se refiere así ¿Y entonces qué piensan ustedes de eso? Nosotros pensamos que está mal decir eso como en nuestra escuela todos dicen que está malo pero igual lo escuchan en reggaetón o no pueden digar entonces yo pienso que está mal de cómo lo tratan a la mujer o cómo lo discriminan a la mujer que son débiles o que son como para llevarlos o ser insatisfacción Otros liceos trabajaron en temas de educación sexual un tema que ha sido reiterado en los diferentes comunes estudiantiles y levantando propuestas para poder implementarlo posteriormente en las diferentes comunidades educativas Nuestras propuestas son hablar de los roles de género tener conversatorios donde hablen de los abortos en tres causales de los trastornos psicológicos de la igualdad de género y diversas cosas más Otra conclusión importante que deja este quinto congreso estudiantil es la necesidad de que los jóvenes se organicen más allá de sus colegios por ello los estudiantes propusieron y se aprobó la creación de una coordinadora de estudiantes a nivel comunal al menos en los establecimientos municipales y la creación de secretarías temáticas para abordar los temas que ellos mismos propusieron durante este congreso Nosotros queremos mejorar el estado de conciencia de los estudiantes ya que hay muchas veces instancias en que los estudiantes nos informan sobre los temas que están ocurriendo a nivel país o en el mismo liceo entonces queremos mejorar eso A las autoridades, bueno, que tengan en cuenta lo que se rescute en estos congresos y busquen las acciones no únicamente para la comuna sino los problemas que hay aquí puede que también estén en otras comunas y el truco es que lo que se presente aquí y lo que se presente allá es todas esas cosas buscar la solución y generalizarlo y buscar la solución si es posible en todo el país para los que luchan todos los días y que se escuche que se escuche todo el pueblo todo un nido nadie nos vencerá mira como te digo hasta mi verdad vengo desde independencia ahora en K vengo de todo el mundo así de profundo mira con música un abrazo para profe Javiera que está por allá mirando un aplauso para los machis que no están mirando y tocando mira como sigo caminando por la calle y me voy dando cuenta es que la vida no es tan mierda como parece por esto es rap vamos caminando una vez más en S.A. por acá y no me importa lo que diga yo voy a seguir luchando por mis ideales pa esta es mi verdad y esta es mi verdad soy de pueblo de población acá y y y y y y Gracias por ver el video